Hola, soy Andrés Carmona, soy investigador predoctoral del IMIVIC, del Instituto Meimor de Investigación Biomédica, dentro del grupo de inflamación crónica y daño endotelial. Mi tesis doctoral va a consistir en buscar daño celular que se produce como consecuencia de ciertas enfermedades crónicas asociadas a inflamación. Hola, mi nombre es María José Jiménez Moral y trabajo como técnico de apoyo a la investigación en el grupo de inflamación crónica y daño endotelial dentro del Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba y NIVIC. Hola, soy Julia Carrasedo, coordinadora del grupo Nefrología, daño celular en inflamación crónica del Instituto Meimor de Investigación Biomédica. Nuestro objetivo es estudiar alteraciones que ocurren en las células como consecuencia de la enfermedad. Estamos intentando buscar marcadores que sean útiles en el pronóstico y en el diagnóstico de diferentes enfermedades que ocurren con inflamación crónica. Nos vemos en la noche de los investigadores. ¡Gracias!